Esto va a joder, o sea, es que no hay otra forma de ponerlo. Es la primera vez en invierno que uso agua fría invernal más hielo. Pero vamos a confiar, vamos a confiar. ¡Uh, uh, uh! ¡Wow! Vamos a confiar en que con la presión que me pongo, haciéndolo contigo, vamos a ver si esto me ayuda a por lo menos poder meterme. Porque el otro día... ¡Wow! 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 El otro día me metí en el mar. En el mar. Y no molo nada. O sea, aguanté muy poco. Por dolor. Literalmente dolor. Entonces, quiero prepararme más. Bueno, ahora es posible que la sauna me esté ayudando, ¿eh? Es muy posible. Es muy posible porque noto, no noto el mismo dolor y en teoría este agua, en teoría está más fría, ¿no? Se supone. Perdona si no te hablo todo el rato, pero quiero jugar un poquito con la respiración. Esto no es el método Wim Hof, ¿eh? O sea, el método Wim Hof, por si tienes curiosidad, lo dejé hace mucho tiempo. En lo que respecta a la respiración. O sea, llegó un punto que me di cuenta que me daba más pereza hacer las respiraciones. Porque además era un colocón. O sea, me quedaba más colocado que fumando marihuana. Era un colocón total. Y me imagino que tiene muchísimos beneficios. Pero se me hacía un poco cuesta arriba, ¿eh? Muchísimo más que esto. Muchísimo más. ¿Dónde estás? Bloque de hielo. Ven aquí. Vamos a jugar. ¿Ves? Algunos tienen patitos. Nosotros tenemos... Bloques de hielo. Pues... Uf, uf, uf. Joder, qué cara de huevo que hace esta cámara, tío. Igual tenía que haber probado otra configuración. Lo deforma muchísimo todo. Pero bueno, es divertido, ¿no? Hielo. Molaría mucho hacer así. Y derretir el hielo con la mente. En cuestión de segundos. Eso sería un superpoder. Espectacular. Oye, estoy muy sorprendido. No sé si es por ti. No sé si es por la sauna. No sé si es por la prueba que hice ayer en el mar. Pero estoy llevando sorprendentemente bien. Es posible que la preparación de todo este tiempo está tomando también un té caliente dentro de la sauna. Igual eso tiene algo que ver. Donde mi cuerpo está infinitamente más preparado que ayer. E insisto, en teoría, esta agua está más fría que la del mar. Porque es agua de... Agua de invierno. Agua de diciembre. Agua de diciembre. Vale que es agua de Valencia. No es agua de Soria o de Teruel. Ese agua tiene que picar mucho. Pero no me estoy alejando tanto de la temperatura de congelación. No sé a cuántos grados estará. No sé. Pero bueno, que desde luego me imagino que estará como mínimo como el agua del mar. O posiblemente más fría, ¿no? Esto era un bloque de hielo de... Igual he tenido que haber metido dos. Era mucho más grande, ¿eh? O sea, se ha ido derritiendo. Eran cuatro litros o algo. Ya no me acuerdo. Sé que me compré la fiamera más grande que me cabía en un congelador que me compré expresamente para hacer estas biohackeaditas, ¿no? Luego lo mejor de esto es que me va a apetecer muchísimo más meterme en la sauna. O sea, lo voy a disfrutar mucho más, ¿no? Bueno, voy a intentar... Voy a intentar si hay alguna posición que no me saque cara de neandertal total. Esto es muy neandertal. Si alguna vez te has preguntado cómo eran los hombres neandertales, pues más o menos como lo que estás viendo ahora, tío. Este rollo. ¿Qué te estaba diciendo? Eso, que las respiraciones de Wim Hof... Si no te da pereza hacerlas, es porque no las haces bien. Cuando las haces bien, los efectos son espectaculares. Las sensaciones son espectaculares. El viaje mental es espectacular. Es una pasada para hacerlo acompañado. Yo lo he hecho a veces con amigos y amigas y es absolutamente espectacular. Pero también la sensación es que es muy antinatural. O sea, estás haciendo algo, estás hiperventilando como un animal. Luego las fases de hipoxia. O sea, es una pasada. Pero es algo que supone un esfuerzo muy grande. Ya empieza a picar esto. Ya empiezo a notarlo. Creo que ya tengo los segundos contados. Lo estoy notando ya, sí, cosas raras, ¿no? Y el hielo, no sé si te has fijado, como se va haciendo más pequeño. Que bueno, me imagino que la mayoría de vosotros estaréis al tanto, ¿no? Pero que si no, si queréis conocer un poco los beneficios de... Ya he empezado casi a tiritar. Si queréis conocer los beneficios de esto, pues hice... Me curré un vídeo, un vídeo curradísimo. Que lo tenéis en mi canal principal. Y luego en algunos otros beneficios... Digo, ya me está afectando al cerebro. Bueno, en algunos otros vídeos, pues he hablado de esto. Lo he celebrado varias veces en Año Nuevo, en el mar. Y en otros vídeos he hablado de cómo te puedo ayudar a adelgazar. Al desarrollar más grasa parda, que es termogénica. Entonces vas a quemar muchísimas más calorías con el frío. Y cuanto más lo hagas, en teoría entiendo que más. Es porque desarrollas más grasa parda, con más mitocondrias. Con lo cual tu capacidad para quemar grasa, o sea, para utilizar la grasa como combustible, va aumentando. Es decir, ganas también flexibilidad metabólica. Pero bueno, esto aparte tiene muchos efectos maravillosos, adaptativos, horméticos. Estimula las células NK, creo que te lo he dicho también muchas veces. No de Ned Kaizen, de Natural Killers. Natural Killers. Células NK. A nivel mental es una pasada. O sea, ya ahora, por ejemplo... Tienes que estar relajado. Ya no aguanto más. Pero estoy muy satisfecho, porque ayer salí del mar así, en cuestión de segundos. Esto es muy real. ¿Cómo voy a disfrutar ahora de la sauna? Guau, nos vemos.